Estamos con Facundo Carvalho. Bueno, Facu, gran victoria hoy aquí en La Para. Le cortan el invicto a Sociedad Cultural. ¿Cuál fue la clave para ganar este partido? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí, como se los digo a los chicos. Si hay un buen grupo, le vamos a ganar a cualquiera. Bueno, Facu, venado. Estaba bien unido y creo que fue el compañero, porque siempre, hoy día los hablaba y te juro por dios, me caían las lágrimas. Le decía que somos chicos, el más grande tiene 25 años. Y creo que la clave fue para ganar el grupo, porque le digo que siempre si la pierden, la vamos a coger, se la vamos a dar. Si la vuelve a perder, la vamos a correr y se la vamos a dar para que los chicos agarren confianza. Para mí fue esa la clave y bueno, con mucho huevo. Sabíamos que el culto es duro acá, se hace duro. Y bueno, como decís, igual le faltan un minuto. Dos goles de pelota parada, pero en Ciudad Cultural que lo obligaron a cometer muchos errores en mitad de la cancha, presionaron y nunca pudieron jugar limpio. En Ciudad Cultural hacer tres, cuatro pases para tratar de llegar. Sí, como decís, ahí todo, sabíamos que el culto le gusta jugar mucho por abajo, sale jugando muy difícil, que revienta una pelota y había que presionar, presionar. Sí, como decís, dos pelotas paradas. En una vez que Pantera me la pide, se la di y bueno, la clavó Pantera y bueno, en una que lo veo altero que estaba por ahí, más desespero, había cortado un centro que cubrí el arco y bueno, gracias a Dios le pegó el arco y fue el primer palo y ya entró. Este es el camino para empezar a recuperarse, segunda victoria y empezar a escalar en la tabla. Sí, Diego, gracias a Dios ya venimos dos victorias ahí seguidas y bueno, vamos por más. Felicitaciones. Gracias, Diego, un abrazo.